Hasta que cumplan la pena impuesta por la justicia, y si se puede más. Constitución de la República, sección 2, capítulo 1, artículo 26. A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los detenidos y procesados en el cumplimiento aptitud para el trabajo y herramientas para la profilaxis del delito. Bueno, habría que castigarlos hasta que se convencen de que están solos entre sus padres, y de que el resto los despreste. Así es, convencerlos que no tienen derecho ni futuro. Todo indica que ya se juntaron las firmas, y que en las próximas elecciones deberemos decidir si mandar o no a la cárcel a los menores de 18 años que infrijan la ley. ¡Imputabilidad! La Corte Electoral validó las primeras 100.000 firmas para ir a plebiscito. Se votará para bajar la edad de imputabilidad. El mínimo de 250.018 firmas fue alcanzado en la mañana de este jueves. ¡Plebiscito en Uruguay para bajar la edad de imputabilidad! Ya se aseguró las primeras 100.000 firmas. En 2014 tendremos que decidir. ¡Ay! Tuve que apagar esa televisión porque la verdad me... me angustia. Me angustia cómo está este país. Va para atrás, ¿eh? ¡Ay, mamá! Bueno, calmate un poco. ¿No te das cuenta que en la tele te muestran lo que te quieren mostrar? Hace unas semanas atrás no pasaban nada y ahora te muestran todo junto. ¡Uy, por ahí vos eras! ¡Ay, por favor! ¿Quieres este cámaro que no puedo ni dormir una siesta? ¡Tu sobrina! No sé qué le está pasando con quien se está juntando ahora. ¡Mamá! Me junto con los amigos de siempre. Además, quiero contarte que el otro día en el liceo estuvimos viendo con el profesor que en Hungría hicieron lo mismo que ahora quieren hacer acá. Primero bajaron de 18 a 16. Después de 16 a 14. Y ahora están pensando en bajarla a 12 años. ¿Qué tiene que ver, mi cita? ¡Me habla de Hungría! ¡Ya estamos en Uruguay! ¿Qué tiene que ver Hungría? Tía, pero a ver, si ya sabemos que en un país no funcionó, no podemos cometer el mismo error. ¡Por favor! Aparte, a ver, en el volante que les traje dice que solamente el 6% de todos los delitos son cometidos por adolescentes. Eso es cierto, es muy poco. Pero a ver, no miran la tele, ahora resulta que no le puedo creer a los informativos, no le puedo creer a los políticos. ¿A quién le tengo que creer? Al volante ese que vos trajiste, que vaya a saber quién lo hizo. Los jóvenes lo habrán hecho, ¿no? Los jóvenes que saben tanto. Eso es cierto. Ya no nos respetan. ¿Vos te acordás lo que era vuestra época, no? Si no llegábamos a respetar a mamá, nos castigaba. Había respeto a los adultos. Ay, a ver, quiero que entiendan que tampoco es que los menores no son castigados. ¡Son castigados! Pero lo que no queremos es que sean castigados como adultos. Bien, que para robar y andar con armas son bien grandecitos, ¿no? Ay, las cárceles tienen que ser centros de reeducación y no de castigo. Ah, bueno, abramos las cárceles como hicieron a la otra vuelta. ¡Que salgan todos! Ay, por favor, es un tema delicado. No podemos tomar guasita a la ligera. A ver, a ver, hija, yo estoy tratando de entender, pero a ver, ¿qué solución tenés vos? Ay, no sé, mamá. Había que pensar. Esta es la única solución que hay. Yo estoy tratando de venir. Ay, no sé, mamá. Me sorprende ya, mamá. Ay, no sé. Ay, no sé. A ver. Ay, no sé. Ay, no sé. Ay, no sé. Ay, no sé. Esta es el subjectivo. Pero como para 미c psychologists, Bien, vamos a dejar la siguiente parte. Ahora la idea, bueno, les vamos a repartir unos folletitos de la obra. Bueno, contarles un poco. Nosotros somos el grupo de Teatro de lo Oprimido de Montevideo. Esta obra es una obra de teatro periodístico. Gracias. El teatro periodístico es una de las técnicas que desarrolló Gustavo Boal dentro del Teatro de lo Oprimido. Y consiste básicamente en armar una obra de teatro con la opinión que un grupo tiene con respecto a una serie de noticias en relación a un hecho histórico y social. En nuestro caso, a nosotros nos preocupó muchísimo el tratamiento de los medios de comunicación en torno a la problemática de la delincuencia por parte de los adolescentes. La sobreexposición que hubo en los medios de comunicación de ese tipo de noticias durante la campaña por juntar firmas. Sobreexposición que después terminó. Si miramos el informativo ahora hay muchas menos noticias. Y no es que haya menos delitos. Y entonces todo lo que sucede en la obra son noticias. Que la canción, lo único que obviamente no es un texto de una noticia, es la escena final de la discusión en la familia y la primera escena en la que el adolescente habla con la madre. Todo lo demás sí son noticias y ahí tienen las fuentes, por si en algún caso les interesa alguna y quisieran buscarlo. Lo que nos gustaría conversar, nosotros hoy no vamos a hacer foro de que ustedes participen. Nos faltó una compañera además que estaba enferma, pero sí nos gustaría saber si hubo alguna escena en particular que les llamara la atención, ya sea porque se sintieron identificados o porque no la entendieron o porque están en contra de algo de lo que plantea alguna de las escenas, pero estaría bueno ver si podemos hacer como un pequeño intercambio. Así si ahora piensan en la obra, ¿cuál es la primera escena que les viene a la mente de lo que vieron? Sí. A mí la que más me impactó, porque creo que va por ahí la cosa, es la de la publicidad y de quiero, compro y el que no puede, quiere igual. Entonces es como que a partir de ahí se genera cantidad de cosas. Ahí está. ¿A alguien más le pasó eso como de sentirse identificado con la escena de las publicidades? Sí. Esta es una de las que en general todo el mundo se identifica con esto. Como decir, bueno, ¿quién no usa tarjeta de crédito, no? Sí. A mira de la televisión cuando empiezan a decir las noticias. La de comienzo, la primera. Sí, yo por principio no miro televisión y mucho menos informativa. O sea, me siento un objeto, me siento totalmente manipulada desde que tengo 12 años. O sea, nunca me comí la pastilla a la televisión y sigo en contra de mi sociedad. Porque, digamos, las personas de mi edad son personas que viven casi que adictas a la televisión. Y no solo de tu edad, ¿no? O sea, en realidad la televisión realmente es algo que mirá... Es un buen medio manzano. La gente en general, sí. Porque el canal 5, por ejemplo, era de lo poco que yo miraba, programas culturales, muy poquito. El resto es basura. Es basura, es denigrante, me parece a mí, verlo. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Carmen. Carmen. Esto que plantea Carmen está bueno en eso de que ella se siente manipulada. El problema es que a veces no todo el mundo tiene como esta conciencia que tiene Carmen de decir, bueno, lo miro aún de repente sabiendo que esta no es la única verdad. Porque lo que muestran los medios de comunicación no es que sea mentira. No es que ellos mientan. Lo que pasa es que es un enfoque. O sea, enfocan es como si nosotros, supongamos que acá yo enfocara de repente solamente este sector y digo, el museo de la memoria repleto, colmado de gente. O enfoque las sillas vacías y ya no vino nadie. Las dos cosas son verdad. Había gente y también había sillas vacías. Depende de cómo yo lo enfoque. El problema que tiene la gente al mirar la televisión es que no siempre tenemos como una mirada crítica de eso. Con los diarios tenemos como por lo menos la posibilidad de releerlo, de pensarlo, pero la velocidad de la tele muchas veces no me permite esa digestión. Bien, ¿alguna otra escena que les haya llamado la atención y que quieran comentar? Yo vivo en una casa y siento que me están probando que pongan rejas. Y yo no sé si. Y también, entonces es una cuestión del consumir. Después de la reja viene el servicio de alarma y después se está en una cadena. Y después se está en otra audición de consumir. ¿Cómo es tu nombre? Silvia. Esto que plantea Silvia del tema del mercado, también el tema de aumentar la sensación de inseguridad. A ver, nosotros no vamos a negar que en Uruguay se cometen delitos. Eso sería ridículo. Ahora, del porcentaje de delitos que hay o del nivel de inseguridad que se vive en una ciudad como Montevideo, eso se aumenta mucho. Y ese aumento no es inocente. ¿Por qué? Porque también hay todo un mercado que vende, como seamos nosotros, que te vende desde el gas pimienta hasta las rejas, la alarma. Después de que le pusiste alarma, querés alarma con respuesta, seguro. Bueno, el electrificado, la concertina que es esa, vieron, que da vueltas así, que son como hojas de gilet. Entonces, cada vez más. No quiero decir esto porque a alguien me dice, bueno, pero a mí me robaron mi casa, sí. A mí me robaron la casa, sí. Pero también a veces hay que ser como consciente, bueno, todo lo que me quieren vender, aprovechándose de mi temor. ¿Qué más? ¿Alguna otra escena? Viviana, esto que plantea Viviana, lo de a partir de un juego la violencia. Y nosotros también lo quisimos poner en eso como del ámbito de adentro de la casa porque se habla mucho de la violencia en la calle y no se habla tanto de la violencia adentro de las casas. Y adentro de las casas, adolescentes, mujeres y niños son de las principales víctimas de violencia, en realidad. A nivel de porcentaje son más víctimas de violencia que promotores de violencia. Entonces a veces también está bueno como ver todo el panorama y no solamente lo que nos quieren mostrar, como decía acá. Y también en las escuelas que viven mucha violencia. Yo he tenido que sacar repetidamente de diferentes centros de enseñanza a mis hijos, cambiarlos de lugar, buscando un lugar donde no les violentara. Porque cometí el error de educarlos para la paz, es muy violento. Entonces yo decía, no es necesaria la violencia. Y en ese, en el caso de que la violencia no es necesaria, no les enseñé a encenderse. Conozco mi error. Y tuve una y otra vez, una y otra vez, que cambiar la violencia desde las maestras, violencia desde los chicos. Entonces, digo, la violencia... Sí, esto que plantea Carmen está bueno también. Yo personalmente no creo que sea un error. Creo que uno tendría que seguir construyendo eso. Lo que pasa que es difícil. Pero fueron mis hijos rehenes de esa situación. ¿Entendés? Porque yo cometí ese error. Para mí es un error en el sentido de que, primero tendríamos nosotros que cambiar nuestra cabeza, para luego inculcarlo del niño. Primero seríamos los adultos, me parece. Llegar a un convencimiento de lo que es la paz, vivir en la paz, cuando tú decís cómo puede ser que haya violencia dentro de tu propia casa. Lo que pasa que sería muy difícil que sucediera todo el mismo tiempo. Hay como que ir de a poco. Pero en esto que vos decís también, de cómo los niños también sufren violencia, por ejemplo, desde el sistema educativo, niños y adolescentes. Y nosotros en Uruguay tenemos un mecanismo que es mucho lo del premio castigo. Que fue lo que quisimos mostrar con cosas tan comunes como la rueda a rueda o el elefante trompita. Si te portás mal, lo que viene es el castigo. No viene la explicación. No viene que vos comprendas por dónde vino tu error como para que lo puedas reparar. No. Vino la maestra y me dio un coscorrón, o te portaste mal, y 15 minutos mirando la esquina de la pared. Eso para un niño realmente es tremendo. Para un adulto que a mí me pongan 15 minutos mirando la pared, bueno, en mis años de vida 15 minutos no es tanto. En un niño 15 minutos puede representar el día entero. Y eso es un poco también lo que pasa con el que ayer lo veíamos con una abogada que estuvo con nosotros en la presentación. Los adolescentes son juzgados, eso está bueno que realmente todo el mundo maneje la información a partir de los 13 años.